Hay manos de la autoridad cuatro consumados delincuentes. De esto nos habla el comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech. Cuatro detenidos que se verá pública, pone a disposición del Ministerio Público del Foro Común. Entonces, ahorita nosotros estamos realizando las investigaciones con relación a la denuncia que les interponen. Estos sujetos se encuentran vinculados al robo en casa habitación y robo de motocicletas, dice el comandante de la Policía Judicial. Tenemos conocimiento que están relacionados con otras averiguaciones, por robo a casa habitación y robo a motocicletas. Continuamos las investigaciones hasta que posteriormente los podamos declarar con relación a esto. Comentó que hay acusaciones directas en contra de los hermanos Chichuk, quienes estaban especializados en el robo de motocicletas. Los dos primeros que están por robo a casa habitación, que son de por robo de cobres, José Luis Márquez Jiménez y José Hilario Contreras Cua. Los otros dos se llaman Jesús Enrique Chichuk y José Alejandro Chichuk. Estos están por robo. Entonces tenemos identificado cuatro averiguaciones en contra de los Chichuk, dos por robo de moto, una por robo a casa habitación y una por robo a algún tranzuente. Peraza Peche informó que los cuatro sujetos se encuentran ya a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Pues en eso estamos ahorita para que las investigaciones, las indagaciones para que ya declaren en contra de relación a estas averiguaciones previas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!